Hola, hola. ¿Qué haces? Estoy jugando. ¿Y a qué juegas? No sé. Ah, vale. ¿Puedo jugar contigo? Vale. ¿Quieres ser mi amigo? Hola. Yo soy Mario. Y yo soy Dane. Y nos conocimos hace 47 semanas en la fiesta de divorcio de nuestra amiga francesa. Y hoy, gente de audio, tenemos un programa bastante especial que quizás sea necesario que pasen a YouTube. Hoy es el día. Yo creo que hoy es el día. Si solo escuchas en audio, hoy es el día. Totalmente. Estamos en el centro de Madrid, en el showroom de Dockers, preparándonos para el evento de esta tarde, de presentación del nuevo embajador de Dockers, que es Dani León, con quien vamos a charlar dentro de un ratito. Muchas ganas. Sí, estamos aquí en un sitio súper bonito, en un balcón, en el centro de Madrid, mirando a otros balcones, donde la gente nos puede ver. ¿Sofá nuevo? Sí, claro. ¿Sofá nuevo? Porque no hemos podido traer nuestro sofá. Pero creo que vale la pena. Creo que tenemos un set bastante mono. Sí, y está bastante bien. Así que, ¿qué tal, Dane? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Hoy bien. Hoy bien. Claro, es muy importante. El otro día mal, weón. ¿Por qué? Porque estaba hablando con unos colegas y, de repente, de un segundo para otro, no tenía voz. O sea, estaba hablando, ya, tío, no sé qué. Y de repente... ¿Por qué? Era Bowser. ¿Por qué? No lo sé. O sea, sigue siendo un misterio. Pero igual, una hora, se me fue la voz, no podía hablar. Estaba escribiendo cosas en el móvil y mostrándoselo a la gente, porque estábamos en una conversación. Y no voy a quedar callado. Pero tan mal, a cero. Tan mal. Te pasó como a mí, tío. El día este. Justo. El día que quedamos en el café, eso. Pero, o sea, yo no sé cómo te pasó, porque yo llegué y ya estabas afónico. Pero yo estaba de una frase en plan, sí, tío, todo bien. Y de repente voy a decir otra cosa y no sale nada. Y como que me rayé un poco y fue como, uff. ¿Cuánto te duró? Una hora. Hora y pico, como mucho. Y de repente me volvió la voz. Oh, Dios. Como que alguien le dio un botón y fue como, ah, te jodes. ¿Hasta aquí? Sí. Y, no sé, lo misterio. A mí también me rayó bastante lo mío. O sea, quedamos para comer tú y yo y estaba perfecto. Pero perfecto es perfecto. Igual que estoy ahora. Entonces me monté en bici. Siempre perfecto. Llego al sitio, estoy esperando. Casualmente llegaste tarde ese día. Cosa que no tiene nada que ver contigo. Entonces algo grave pasaría. Nunca. Y estaba esperándote. Y entonces viene el camarero y me dice, ¿quieres algo de ver? Y digo, no, la verdad. Eso. Y digo, ¿qué? Y me mire y me dice, ¿cómo? Y digo, no, voy a esperar. ¿Qué es lo que pasa? Y esto era cuando estábamos grabando Los Protegidos. Y yo estaba preocupadísimo. Porque ese día no nos rodaba, estábamos comiendo, pero al día siguiente sí. De hecho, al día siguiente iba al... O sea, teníamos una escena en la que yo casualmente tenía que gritar. Y yo estaba preocupadísimo. ¿Te acuerdas que además queríamos grabar ese día un episodio? Porque íbamos a charlar de cómo íbamos a hacer los episodios, tal, tal. Y te digo, oye, no... Me estoy acordando. De hecho, en esa comida íbamos a charlar sobre este episodio de Dockers. Es verdad. ¿Te acuerdas? Que quedamos en plan, oye, tío, vamos a hacer esto con Dockers, vamos a planear el episodio. Y no pudimos planear nada. Ya. Porque no pude hablar. Y yo fue como, bueno, tío, yo creo que me voy a casa, tú mejor vete a casa también y no... Y yo estaba preocupadísimo porque, claro, al día siguiente tenía eso. Yo no sabía... Me quedé completamente sin voz. No me dolía. ¿Pero qué hiciste al final? Claro, entonces lo que pasa es que a mí no me dolía. Yo no tenía problema. Entonces hablé con la gente de Los Protegidos y me dijeron, oye, no estoy muy bien. No sé qué me pasa. Y dije, no es COVID. Y digo, no, no es COVID. Estoy... No tiene nada que ver. Me ha pasado... No tenemos que cerrar toda la producción, güey. Claro, ha sido dos minutos. Estaba bien y ahora estoy fatal. Me fui a casa, descansé, me puse propóleo, porque es lo que tenía en casa, en plan, lo que sea, que me sirva. Toda la vida. Y al día siguiente por la mañana no tenía voz. No tenía nada de voz. Y grabamos por la tarde. Escriba a mi repre, oye, estoy fatal, no sé qué hacer, estoy súper preocupado. ¿Qué dices? ¿Qué podemos hacer? Y dice, bueno, nada, pues ve a la producción, habla con ellos, a lo mejor se tiene que cambiar la escena o no sé qué. Llegué, no se tenía que cambiar la escena, no se tuvo que hacer nada. Y se iba retrasando lo mío. Entonces yo estaba diciendo, vale, vale, perfecto, se va retrasando. Yo no abrí la boca. Desde que te vi a ti, estuve 24 horas sin abrir la boca. Me dije absolutamente nada a nadie. ¿Estás bien? Sí, claro. Por eso tengo tanto que decir. No dije nada, con la boca cerrada todo el rato. Llegué allí, hacemos los ensayos, yo súper preocupado. Porque claro, además tenía que gritar. O sea, era en acción y tenía que gritar. No tenía que hablar, porque... Súper preocupado. Y tío, pasa una cosa que es que como estuve como 28 horas callado, sin decir nada, pero ni a Ana, ni nada, ni con ellos, ni absolutamente nada. Yo súper preocupado haciendo como ejercicios de voz sin hacer la voz. ¿Sabes? Tío, fue como... Me dijeron, vale, Mario, tú no te preocupes. Se ha grabado series enteras en las que el actor no tenía nada de voz, eran cosas súper dramáticas. Se graba y después se hace ARD. Se hace voz. O sea, se graba en un estudio la voz. Y entonces no te preocupes. Lo importante es que el acting está ahí. Tú te encuentras bien. Y yo dije, sí, sí. Lo bueno es que de vitalidad y de ganas de hacer yo estoy perfecto. Así que eso no va a haber problema. Pero claro, es un poco ridículo que yo voy a estar gritando y no se oiga nada. Y también aparte para mis compañeros es una puñeta, ¿sabes? Porque ellos no pueden reaccionar a lo que está sucediendo. Me dice, Mario, no te preocupes. Ha pasado más veces. Se puedes poner malo. Lo importante es que estás aquí y te sientes bien. Hacemos un ensayo. Yo todo esto sin hablar. Claro. Haciendo como que grito, haciendo la mímica de lo que iba a hacer. Y me dicen, vale, vale, eso está perfecto. Cuando haces mímica de estar hablando, como que sobreactúas. Claro, sí, sí. Totalmente. Porque dices, ya que no tengo la voz, voy a hacer esto. Dicen, vale, venga, vamos a grabar. Tío, te prometo. Dicen, acción. Llego yo corriendo y hago... Claro, después de 28 horas sin hablar, ponle que tenía que decir, ¿pero qué haces? ¿Vale? ¿Te juro, Dein? Que abrí la boca y fue como... No sé hablar. Claro, la boca completamente parada. Cero... O sea, todo mal. Todo mal. Entonces... Pero el volumen salió perfecto. Entonces también quedé ridículo. Porque la gente estaba esperando en plan, ¿pero qué haces? Como con gallos o cosas así. No hubo gallos. No hubo nada. Lo que hubo fue ridículo. Tío. Sí. Llegué, lo hice y me dijeron, vale, muy bien, pero ha raspado un poquito las consonantes. Y yo, sí me da cuenta. Lo volví a hacer, voz perfecta. O sea, hicimos dos tomas únicamente. Es que es un misterio. Pero llegué, claro, yo súper preocupado, la tensión, lo dije, grité, salió perfecto, se hizo la escena bien. Me dijeron que estaba muy bien y pasamos y me fui a mi casa. Y me fui a mi casa haciendo el ridículo porque toda la gente me estaba mirando en plan... Pero tú no estabas mal de la voz. Mentira. O sea, ¿por qué no mientes, tío? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Pero bueno, sí. Pero yo me he quedado un momento en lo de que se ha grabado series o películas enteras que el actor no tiene voz o no puede hablar. Sí, o sea, no enteras, pero sí que me dijo que tenían una escena muy complicada de una serie que grabó el director, que la protagonista está en la cama en el lecho de muerte del padre y están como las últimas palabras y el padre se muere delante de ella de repente y ella se pone a gritar y a abrazarle y a llorar y a cogerle y ella no tenía voz. Y se grabó todo sin voz y por lo visto está perfecto, lo cual a mí me tranquilizó muchísimo. Sí, sí, a ver. Porque yo dije, joe, ¿y esto? No sé si lo he comentado. Una peli esta de Star Wars, que está Anakin, es una carrera, esta es por el desierto, que está como todos los motores a tope y de repente hace un switch, le da como un interruptor pequeñito y suena clic, perfecto, en el medio de todo lo que está pasando. Y tú no te planteas que eso en realidad real no lo escucharías. Pero si tú ves algo en la imagen y luego no se representa en forma de audio, como que no concuerdas. Pero es súper inmersivo, o sea, el sonido es de lo más importante. Cuando estaba grabando el documental había muchas veces que solamente añadir efectos de bebidas, de fondo, tal, hacía que pareciese muchísimo más real, ¿sabes? Entonces teníamos al protagonista comiendo, o sea, desayunando, y nos servía un montón escuchar cómo se estaba sirviendo agua de fondo, aunque no se viese, porque de repente parecía que estaba en una cafetería llena, y eso como que sitúa un poco a la persona y te pone perspectiva de qué es lo que está sucediendo. A mí me sacan mucho las pelis cuando están en una discoteca, en un garito, lo que sea, y están hablando así como tú y yo ahora mismo, y se escucha. Porque luego tú tienes que grabarlo en plan, ¡Sí! Y me dijo que luego iba a venir. Y luego cuando le añades la música de fondo… Pero es que es muy difícil de hacer, ¿eh? Es muy difícil porque… Yo puedo. Yo puedo, tú no sabes. Seguro que puedes. Te lo juro. Es que lo que pasa es que no puedes… O sea, no es llegar, lo haces una vez y te vas, ¿sabes? O sea, lo difícil es que estás todo el rato y que a lo mejor… O sea, muchas veces lo que pasa es que en estos bares o en estas discotecas se tienen conversaciones importantes, ¿sabes? Y claro, la conversación importante no te sale gritar como tal. Es verdad. Entonces, como que tiendes desde el puesto del equipo, estás 80 personas en el set, estás gritando durante 20 minutos y dices, bueno, las próximas cuatro horas ya pues como que bajas un poco la voz o algo así, pero no, no queda bien. Tío, yo me arrepiento de no haber grabado cuando estuve en el Perú, en la selva. Tenía que haber llevado un micro, tenía que haber llevado algo para grabar. Eh, total. Total, ¿no? O sea, y me lo pondría en casa, como ruido de fondo. ¿Tanto te gusta? 20 horas de… 20 horas de selva peruana. Justo. Eh, te lo juro. Te juro que no creo que hay un vídeo en YouTube que es 20 horas de selva peruana. Porque además es como, vale, sonido de la selva, así monos, todo eso, pero luego también es como vas en barco, ese como son ruido de barco. Había cosas de gente haciendo minería sobre el río. Minería sobre el río. Te lo juro. Eran como unos aparatos que como dos personas y es como, no sé cómo explicarlo. Es como, parecía una fábrica en miniatura que se podía mover como en un barquito y habían dos tíos cada uno trabajando. ¿Qué hacía? Buscar oro. ¿Buscar oro? Es que es un problema también en la selva y en muchas zonas así hay minería ilegal. ¡Buevón! Bueno, te cuento algo rápido. Había, cuando fuimos, había un chico americano que se estaba quedando en el mismo sitio que nosotros, que estaba haciendo su doctorado, ¿vale? Sobre la minería ilegal de oro, ¿vale? Vale. Y hablamos con él hace un ratito y nos dijo que una de las cosas que tenía que hacer, bueno, una de las cosas que tenía que hacer para su tesis era comprar oro ilegal. Pero este es un chico… En Perú. En el Perú. Un chico americano que habrá tenido, no sé, igual 25 años o así, que no hablaba casi nada de español. Y nos estamos partiendo el culo imaginándonos que este tío iba… O sea, yo me lo imaginaba así. Él yendo con sus gafas así, era medio gordito, así, muy majo. ¿Blanco perdido? Sí, sí, sí. 100%. O sea, blanco harina. 100%. Yendo como donde unos tíos con machetes y metralletas y diciendo, perdón. Perdón, un oro ilegal, por favor. Para llevar. Ese es para llevar. Y no sé si… O sea, es un poco turbio. Ese voz no sé si será vivo. Pero, ¿os lo contaba? Sí, es que para la tesis necesito hacer esto. Era su segundo día y nos dijo, para la tesis tengo que comprar oro ilegal. Y yo en plan, bueno, bueno, suerte. Pero… Te lo juro. No tengo más información. Pero para este doctorado es necesario eso. No puede decir no, pues así es la economía o estas son las cosas que han pasado. Yo igual tenemos que haber dicho, tío, o sea, habla con gente y ve a través… O sea, no vayas tú. No vayas tú. No vayas tú. No. Porque luego no vuelves. Claro. Pero un oro ilegal. Un oro ilegal, por favor. Dos. No, dos. No, aquí… Oro, sí. Oro. Oro. Sí. Ilegal. Vale. ¿Puedo? ¿Tarjeta? ¿Bar? ¿Tenís B-Zoom? Tengo B-Zoom, sí. Bueno, o sea, igual me gustaría saber qué fue de Según al final. Tío, a lo mejor es tan increíble que se lo venden, en plan… Claro, en plan, mire a ese chaval. No puede haber tan… No puede… Qué majo. Se ha venido, se lo ha currado. ¿Sabes qué? Toma, tío. Que tenías locas aquí en Seattle súper bien y ha dicho, venga, me voy en medio de la selva. Gratis, tío, no te preocupes. Venga, no te preocupes. Haznos un shout-out luego en tus stories, tío. Ad Oro Ilegal. ¿Puedo grabar? No sabía… No hablaba nada. Y además, el hueón vino… Tío, explicándole a la gente de la mafia de ahí… Oye, perdona, estoy haciendo un doctorado. Es que es mi tesis, ¿vale? Estoy haciendo una tesis. Es mi TFG, ¿no? Me voy a invitar de… Tengo que convalidar. Claro. Pero, y además, el hueón vino… Vino al lodge con cuatro aguacates. En plan, se había traído sus propios… ¿Avocates? ¿De Estados Unidos? No, me imagino. No sé. En Estados Unidos, me imagino que no. O sea, no vas al Perú. Se trajo sus propios aguacates. Sí. ¿Cuatro? En plan, sí, he traído cuatro aguacates para el viaje. ¿Para el viaje? O sea, ¿qué? Tío, vas a comprar oro ilegal. Me imagino como comiendo esos aguacates solo. Trédate donuts si quieres. Claro, ¿ya que estás? A lo mejor es tu última cena. ¿Ya que vas a morir? Claro, no te traigas aguacates. Tío, el otro día estaba en el AVE y había una señora que tenía… Estaba sentada a mi lado, ¿vale? Tenía ocho crucifijos. Ocho puestos, ¿vale? Señora de unos 65. 65 años, una cosa así. Abuelita adorable, la verdad. Encantadora. Tenía ocho crucifijos. ¿Vale? Ocho. Estaba luchando contra viento y marea por tener el reposabrazos. Pero no en plan empujando, sino que si yo lo ponía, daba un codazo para quitar. ¿Vale? Y entonces yo… Yo estaba en ventanilla, yo estaba en pasillo. Estaba leyendo un libro. Tío, el libro ponía Las aventuras de Jesucristo. Se llamaba Las aventuras de Jesucristo, tío. Las aventuras… Como si fuese Tintín. Sí, sí, sí. Pues Las aventuras de Jesucristo. Y estaba leyéndolo. No queda ahí la cosa que mientras está luchando… Claro, yo ya hago directamente. Digo, joe, ama al prójimo. Déjame reposar brazos, ¿sabes? Yo no voy por aquí… Ya que estás… Claro, ya que estás, usa uno de los ocho crucifijos para dejarme un poco de hueco. Pero no lo hace. Lo más loco de todo esto es que termina el libro, lo guarda, y entonces saca una botellita de agua. Estas botellitas que tienen un pitorro encima, no de las de tapón, ¿vale? De las de pitorro. Pero que para el pitorro tiene como una capa por encima que tienes que quitar, ¿vale? Sí, mítico. Entonces, saca la botella, mete la mano en un bolso gigante que tiene, saca una navaja de como 15 centímetros abierta, que le lave. Que yo lo veo y digo… Pero no ha pasado seguridad, señora. Pero, ¿qué está haciendo? Y además va a pasar seguridad quitándose los ocho crucifijos y luego no se la pone. Pues saca la navaja, abre la navaja y con la navaja abierta abre la botella, como si estuviese abriendo ostras. Como si estuviese… Sí, sí. O sea, de… ¡Pero qué crack! Pero en vez de con la mano, con la navaja y deja la navaja en la mesilla… Claro, yo no volví a luchar por el reposabrazos. No, 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 no. Yo dije, yo no me quiero meter aquí. ¿Sí? Tío. ¿Qué te parece? Tío, pues me has hecho acordar… Hace poco, viajando al Perú, había un hueón en el avión que también me has hecho recordar por el reposabrazos. Que, por cierto, pon dos. Pon dos, porque este tío y yo nos íbamos a pelear. Nos íbamos a pelear directamente. Empieza… El vuelo empezó mal. Nos subimos. Estaba en la fila detrás del todo y no había ventana en la fila. Tío, cuando coges ventana y no hay ventana… O sea, ilegal. ¿Por qué no dicen que eso no es ventana? Sí. Ilegal. 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 Total. El tío empieza… Despega el avión. El tío saca el móvil. Y yo digo, vale, pues no sé, se pondrá a ver algo, escuchar algo. Se empieza a ver una serie sin cascos. Con el volumen, a toda hostia. ¿En el avión? En el avión. Sin cascos. Y yo digo, vale, pues igual, no sé, igual… Es una cámara oculta, ¿qué está pasando? Y a la vez que pone su serie a todo volumen, hace… Y me quita del posa brazos. Y yo, bueno, ahora tenemos un problema. Ahora tenemos un problema, tío. Empiezo a mirarle, me gira, le miro la cara y él me está indolando completamente. Yo creo que es como… Le daba igual pasar vergüenza con tal de tener lo que él quería. Era un hombre, ¿verdad? Sí, 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 sí. Por supuesto. Que, por cierto, un poco de envidia. O sea, a mí me gustaría poder tener esa caradura para salirme con la mía. O sea, no podía. Entonces, el hueón está viendo y apenas… Yo estoy esperando, vale, apenas este hueón mueva un poco de brazo, es mío. Capturo. Es mío y ya no lo vuelvo a soltar en todo el viaje. Ya te picará algo. Es un vuelo de una hora y pico. Ya te picará algo y tendrás que mover el codo. Pero yo en plan, bueno, ¿sabes? Va a ser mío y 100%. Y luego empieza… La gente alrededor también empieza a picar. Oye, que… ¿Puedes callarte? Puedes callarte hasta que digo… Yo no soy muy de decirte, oye, tío, ¿qué te pasa? Yo empiezo a hablar como en alto. ¡Madre mía, ¿te imaginas? Empiezo a hablar como, joder, la gente… Empiezo a quejarme en general, la otra gente empieza también. Poco a poco el hueón se dio cuenta de que, joder. Y como que ya empezó a mirar, ya por fin le dio vergüenza y la pago. Pero, tío… Y luego, es más, estamos aterrizando. Toca el avión. O sea, tocas la primera rueda, se quita el cinturón de seguridad. Y yo pensando, tío, ¿no sabes que es ese momento que lo necesitas? O sea, se lo quitó y luego aterrizamos y a la vez… O sea, sale el mítico mensaje de, por favor, todo el mundo sentado. Vamos a evacuar primero, las primeras dos filas. Por favor, nadie se levante. Mientras que suena el nadie se levante, todo el mundo se levanta, tío, no sé qué. Y vino la señora, la azafata en plan, señor, por favor, por favor… Es que, ¿pero por qué? Pero luego, o sea, bajando y luego estuvimos juntos en el bus, en el mítico bus este, como para ir en esas. Y yo mirando así con cara de hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. A mí la gente que sale primero cuando están las… ¿Las maletas? No. ¿Cómo yo? O eso, no me saques de tema. Ah, te había hecho un vídeo, tío, pero luego no te lo mostré. ¿Cómo se llaman los…? Me salen las lecheras, pero eso es de la policía, ¿no? Los buses que hay que llevan a la terminal. Sí, sí, sí. Tío, los buses no spawnean así. O sea, tú ves que estás en medio de una pista, que no hay ningún edificio cerca. Tú sabes que… O sea, tú ves el autobús. ¿Por qué te levantas para salir antes? Ya, tío. Tío, a mí me da una superioridad moral estar sentado, bajar las escaleras del avión y ver cómo la gente me mira desde el bus. O sea, ese es el momento más especial. Digo, miradme. Sí, sí. Si vamos todos en el mismo, que no tenéis que levantar, no tenéis tanta prisa. Esto es una carrera, tío. La gente es una… Y además nos vamos a quedar todos esperando la maleta, nos vamos a quedar todos en el control de pasaporte, nos vamos a quedar todos. O sea, vamos a estar ahí con todo el mundo, vamos a estar ahí todos a la vez. Sí, totalmente. No pasa nada. También te digo, tengo que hacer un poco shots fire hacia ti. Beef. ¿Hacia mí? Sí. Chúchate eso. Porque si estás, creo yo, estás por lo menos en mi filosofía. A saber. Y no tengo… A saber, a saber conmigo. La gente no tiene por qué estar de acuerdo. Pero si tú estás en el avión y estás en medio, creo que tienes derecho a los dos reposabrazos íntegros. ¿Por qué? Sí, vale, sí. ¿Por qué? Pero yo estaba en el medio en esta situación. Yo estaba en el medio. Pero no estabas en la ventanilla. No, no, no. Nati estaba en la ventanilla y yo estaba en el medio. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. ¿Por qué? Porque si tienes pasillo, tienes pasillo. Claro. Y si tienes ventanilla… Y si tienes ventanilla… Con el carrito de las bebidas que me ha pasado en el codo, tío, una vez casi me desblocan… Les da igual, también te digo. O sea, pasas y dices, uy, perdón. Disculpa, pum. No, al revés. Te dan y luego disculpa. Ni siquiera. Claro. Es como que lo ven venir y dicen, ah, mira… Pero si estáis en el medio, tenéis derecho a tenerlo. Porque es lo único que tenéis. O sea, es lo único que tenéis. 100%. Tío, me pasó cuando estábamos aterrizando. Fui de viaje y estaba yendo hacia Nueva York. Quedaban como media hora antes de llevar a Nueva York. Decimos New York, ¿vale? No empieces. Airpods. No empieces. Airpods. Cuando estábamos llegando a Nueva York y era de estos aviones enormes de tres, pasillo, cuatro, pasillo y tres, ¿vale? Yo estaba sentado como atrás en las últimas filas. Es un vuelo con muchísimas turbulencias todo el rato, ¿vale? Y cuando estamos ya como a media hora empieza a haber muchas, muchas turbulencias. Pero en plan, muchísimas de… Se oyen como golpes, las maletas dándose, las cosas cayéndose, muchas turbulencias, ¿vale? No. Yo nunca me mareo y yo siempre estoy súper tranquilo. Pero hay gente que se marea. Y en estas situaciones te puedes marear. Total, tío. En medio del aisle, que no sé cómo llamarlo. No, pero de… No en medio del pasillo, ¿vale? Pues no quería decir aisle. En medio de la isla de en medio de cuatro… Ah, sí, bueno, sí. Sí, vale. Ahí en medio, justo en medio de los cuatro, en uno de los dos de medio, en el centro, para adelante y para atrás. O sea, había diez personas adelante y diez personas atrás, ¿vale? En el centro, a treinta minutos de aterrizar, una persona empieza a vomitar. Pero empieza a vomitar en, claro, mucha turbulencia. Entonces, toda la gente, completo silencio, la gente incluso… Hay gente que se empieza a quitar los cascos, en plan… Como cuando vas a aparcar, que dices… Hasta alerta, claro. Voy a apagar la música, que necesito concentración. En plan, a ver qué está sucediendo. Y de repente se oye… No, tío, no. ¿Sabes? Empieza a vomitar una persona, silencio, sigue vomitando, sigue vomitando. Uf, qué mal. Dos minutos. Otra vez la misma persona y… Ay, Dios mío, tal. Silencio. Dos minutos y… Otra vez. Nada más que vomitar, tío. Otra vez la tercera… La misma persona por tercera vez. Y, tío, fue la tercera… La persona de al lado. No. Tío, fue un efecto dominó que empezó… Esa persona empezó… Efecto dominó de vómito. Efecto dominó de vómito. Claro, porque… O sea, a mí me entraron hasta ganas. Porque yo estaba ahí… Yo nunca vomito en los vuelos, yo estoy tratando bien, pero empiezo a vomitar. Claro, la gente se empieza a poner nerviosa y dices, vale, voy a morir. Y encima huele mal. Entonces empezó… Y era como, ¿quién va a parar esto? ¿Sabes? ¿Nombre del capítulo? Efecto dominó. Efecto dominó. Sí. Pero sí. Uf, ¿y a ti no te dio? No, pero me dieron ganas. Yo nunca lo hago, pero claro, me sentía fuera. Uf, qué mal. ¿Sabes? De la moda. O sea, a mí me apetecía también formar parte de eso. ¿Tenías FOMO? Claro, sí, claro. Yo tengo muchísima calor. Yo también tengo calor. Tengo mucho calor, me tengo que quitar esta camisa de leñador que tengo. Está guapa la camisa. Entonces creo que vamos a presentar a nuestro invitado. Voy a aprovechar, me quito la camisa y seguimos con el episodio. Vamos a dar un aplauso bien grande para bienvenir a Dani León. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Tengo una estadística antes de empezar el podcast. A ver. El 100% de las personas que han sido invitadas a este podcast están embarazadas de mí. ¿Cómo? Técnicamente es verdad. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Todo correcto? No sé, yo creo que no. Tío, la única persona invitada ha sido mi novia, bueno, mi exnovia, mi mujer, el día de mi boda. Entonces creo que debes sentirte importante. O sea, técnicamente es nuestro segundo invitado de la historia. Técnicamente no, es el segundo invitado. Y nunca vamos a tener ninguno más. Eso es el tope, ya. ¿Y cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Bien, bueno. ¿Qué te ha pasado en el ojo, tío? Surfeando. ¿Qué te ha pasado? Estaba surfeando y me pegó. Yo creo que la mítica, ¿no? Que te da fallas, te da la tabla en la cara y... Y nada, eso está bien. La mítica. Bueno, la mítica, cualquiera que surfe, alguna hostia se ha agradado. ¿Tú sabes quiénes somos? ¿Sabes qué es esto? Sí, un poco así. ¿Sí? Me he enterado justo antes de venir. Perfecto. Bien, bien, bien. Más o menos. O sea, bueno, te conozco de la serie de Protegidos. Bueno, en verdad te conozco por Instagram. Sí. Tarde poquito. Y bueno, a ti te acabo de conocer porque me has hecho la intro ahora. Sí. Me he encantado, tío. Sí, soy un poco cafrelocito. No pasa nada, tío. Pues tío, estamos aquí con Dani León, que Móstoles Born and Raised, patinador profesional, atleta olímpico. Fucking atleta olímpico, tío. Tío. Aquí está. Eso es bastante... Mi mujer y un atleta olímpico. Bastante top, tío. Esos son los invitados de este show. Bastante top. Suena raro, ¿no? Como Móstoles, skater y olímpico. Ey, o sea... Pero en ese orden, tío. Eso sí. Móstoles represent. Eso es. ¿Sabes? Qué guay, tío, qué guay. ¿Cómo estás, tío? Hemos visto que tienes lo del ojo, pero ya estás bien, ¿no? Sí. O sea, esto, en verdad, hace una semana. ¿Dónde? En Bali, en Changú. Y eso, estaba surfeando y lo típico. Me recó una ola, me quedé un ratito ahí tranquilito, salí y cuando salí todavía no había salido de la tabla. O sea, he quedado haciendo resistencia y salí disparada directamente a mi cara. Pero se te ve bastante bien ahora, ¿no? Y me dio con las quillas. Estoy bastante bien. Se me hinchó, me corté por fuera, por dentro. Ayer me quitaron los puntos, me pusieron tres puntos por dentro. O sea, me tuvieron que coser el ojo. O sea, no puedo escuchar esto sin... Y nada, y sí que se pueden ver los puntos todavía. Sí, ¿no? Joder. Yo cuando... ¡Dios, a ver qué! ¡Dios, qué muerte! Yo, bueno, yo, es que me he hecho todas las operaciones de ojo que puedan existir, me las he hecho. Entonces, esto es como que lo que me falta. Entonces, me hace ilusión conocer a alguien. Es lo que te falta, ¿no? El cromo del álbum. Sí, tío, pero vi tu post y era como una semana antes de grabar esto. Y yo estaba en plan... Justo. Hace una semana. ¿Qué está pasando? Tío, subiste la foto, tío, en el quirófano con la gente. Y era como... Pero, ¿qué foto es esta, tío? Porque, no sé, los tíos te ven ahí extranjero y hablando, nos quedamos genial y una foto. Y yo, claro, como me vieron ahí haciéndome una foto grabando, porque lo grabé todo un poco, al final es algo que no suele pasar. Y dije, bueno, pues, por lo menos ya que me he pegado la hostia para ver cómo va el ojo, ¿no? Quería saber cómo iba evolucionando durante el día, hazme una foto cada media hora, a ver si se está hinchando, ¿no? Y al final dije, bueno, pues lo subo. Y como me vieron los médicos haciendo fotos, dijeron, ¿puedo hacerme una foto también? Y yo, venga, pues hacemos una foto en grupo. Una foto todos, claro. Hacimos una foto todos. Tío, pues me esperaba verlo mucho peor, o sea, después de verlo en Insta, o sea… O sea, parece como que te has dado un golpe, pero no parece que te has clavado un… Parece de la fiesta de Móstoles esto. Totalmente. Ves, y al final toda la entrevista va a acabar en Móstoles. O sea, nada más verlo yo pensé, tío, este hombre, ¿cuántas leches te has dado, tío? Sí, muchas. Todos los días, nos caemos todos los días. A veces subimos vídeos y parece todo perfecto. Y yo intento mostrar un poquito eso, que no sale a la primera. El skate es mucha constancia, son muchas caídas. Y pongo dos o tres, que a veces no se graban todas, pero wow. Es súper divertido. A mí me gusta mucho verlo. No, pero… Como lo del ojo, claro. Yo quiero beef. ¿Qué es lo que más te ha roto? O sea, ¿qué es lo más común en skate? Lo más común yo creo que son los esguinces. Al final, los tobillos. Porque estamos tan cerca del suelo, por lo general, cuando hacemos un poco street, bordillos y eso, que el tiempo de relación es tan corto que no trae tiempo a veces y te torces el tobillo y es 15. Y luego en rampa, que es un poco más lo que hago yo, hacemos vuelos y caemos y tienes que aprender a caer, a hacer un poco volteretas estilo parkour, pero al final recepcionas un poco con las piernas, las manos, te jodas todo el cuerpo. ¿Te has roto muchas cosas? Creo que no me he roto tantas como podría. Un hueso de la mano, ligamento cruzado, un ligamento del tobillo y un dedo, pero cuatro cosas. Te puedo decir, en estos últimos cuatro años, de 18 años que llevo patinando. ¿18? Sí, pero eso, he tenido muchas hostias, muchos esguinces, muchas brechas, pero roturas como tal, poquitas. Tío, yo quiero hacer una pregunta, porque le he contado a Mario antes del rollo época de skate, que yo llegué como… o sea, yo era muy malo, como te he dicho antes, porque no tenía… o sea, yo siempre digo que la gente que patina y patina bien y sigue patinando tiene como un gen que yo no tengo, que es, vale, voy a intentar esto mil veces, me voy a dar mil hostias, no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir, de repente un día te sale y luego para que te salga seguido y con confianza, es como todo un trayecto, pregunte un poco más deep. O sea, eso lo aplicas rollo a la vida. A todo. No, es como… Sí, al final es no rendirte, te puedes tirar un día, igual, tres horas intentando un truco y no te sale, pues yo por lo menos mientras le haces, mañana vuelvo y lo intento, o si estoy muy jodido, pasado, y vuelvo y lo intento hasta que me lo haga, y luego intentar que ese truco me salga siempre a la primera, por ejemplo, ¿no? Pues eso es, intentarlo, 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 pues en la vida es igual, hay algo que no te sale bien, pero no por eso lo dejas de hacer. Pero a veces te paras justo antes de hacerlo, o sea, por el peligro, porque sabes que la leche está ahí. Hay un respeto que se le tiene un poco al skate, pero yo creo que cuando te das la primera hostia gorda, ya sabes cómo te vas a caer. Da miedo a ver un truco nuevo cómo lo vas a hacer y cómo te puedes caer o cómo te puedes lesionar, pero si ya te pegas la hostia, por así decir, y ya sabes cómo te puedes caer, dices, vale, me voy a caer de esta manera, igual lo puedo librar de esta otra. Y sabes cómo librar, es como, como digo, como el parkour, te caes y ruedas, pues sabes un poco hacia dónde vas a ir y dices, vale, pues ya me he pegado el ostión, ya para adelante, y ya no te da tanto miedo sabiendo cómo te la puedes pegar. Tío, me viene lo que comentamos antes, el vídeo este tuyo en Marsella, donde la foto está detrás nuestra, tío. Porque había un momento que tú estabas haciendo como un transfer, y me acuerdo que empezaste y como que, uy, no te atrevías, y decías como, uff, vale, no, venga, otra vez, y luego empezaste a decir como, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué es un transfer? ¿Qué es un transfer? Un transfer es una transferencia, saltar una de la rampa a otra. Vale. Entonces, la cosa es que yo iba a meterme de una rampa que a lo mejor medía 1,70, a un a, pues había dos metros a lo mejor de distancia, a otra rampa que medía como dos metros y medio, o algo así. Y dije, me da miedo saltar y claro, te tiras al agujero, porque la rampa la otra era vertical, y tienes que ir muy perfecto y muy preciso, porque si te pasas, te caes al suelo, o sea, te caes directamente al suelo y dices, pues no mola. Entonces, me da bastante respeto, y hay un bloqueo mental ahí, hay una barrera que tienes que llegar a superar, y solo se supera de una manera, saltando y pegándote la primera, o cayendo encima del patín, a ver qué pasa. Y las primeras iban midiendo, quedándome como arriba sin llegar a tirarme a la otra rampa, mirando, y ya hubo un momento que dije, venga, esta es, y cogí y me lo hice a la primera. ¿Y qué es el destino al caer eso? Nada, te vienes arriba, es como, o sea, te sientes perfecto en ese sentido, y dices, joder, lo he hecho, o sea, perfecto, me voy a dormir a gusto, pero es que además, lo hice y dije, bueno, yo soy de mi mentalidad, si lo he hecho una vez, lo hago dos y tres, por lo menos me tengo que hacer tres veces el truco. Y luego ya, y luego fui al campeonato al día siguiente y salía. ¿Y te hiciste eso? Sí, sí. O sea, un día antes de un campeonato. Eso fue un día antes del campeonato y luego el campeonato me salió. O sea, era más, no era el truco en sí, sino el transfer que me daba miedo de hacer. Y luego llegué al campeonato y a lo mejor me hice una ronda brutal y ese truco transfer que me daba miedo era de pasada, era un truco más. O sea, que no era algo gordo a lo que iba. Estaba haciendo muchas cosas gordas y eso fue algo de pasada. Qué fuerte. Viendo la foto esta, la foto es un verdadero fotón. O sea, para la gente de podcast, se ve una piscina, ¿se llama piscina? Sí. Hasta ahí mis conocimientos. Un bowl. Un bowl, sí. Se ve a una persona volando a varios metros del suelo. Estás tú ahí haciendo cosas con una tabla, cosas de adultos. Salto y saco el pie adelante. Sí. Luego lo vuelvo a meter. Tío, estás muy fuerte. Sí, vale. O sea, ¿es la foto? Bueno, estoy viendo ahora. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. No, pero estás muy en forma. Tienes como una rutina o te cuidas únicamente porque eres un ansioso. Pues mira, esto, o sea, el skate siempre es un arte urbano. Eso es lo primero. Luego fue olímpico, pero es un arte urbano. Y luego se convirtió en deporte. Yo creo que el skate ya te pone un poco así. O sea, yo en esa foto era así. O sea, eso es de patinar solo. Ahora que tuve una lesión gorda que fue el ligamento cruzado para recuperarme y ya que era olímpico y tenía ciertas cosas, digamos, ciertas facilidades a mano, decía venga, va, pues voy a tirar de la federación y me pongo a entrenar o en el CAR, el centro de alto rendimiento. Y ahora he empezado a entrenar por la lesión para recuperarme y poder estar más fuerte que nunca. ¿Y antes no? Jamás. Yo no he entrenado en mi vida. ¡Qué fuerte! O sea, yo he patinado. ¿Y cuidas nutrición o cosas así o tampoco? Comía lo que me da la gana, hacía lo que me da la gana. O sea, vida de skater. La vida de skater de hacer lo que me da la gana cuando me da la gana y comer y así. Y siempre hemos tenido esa cultura, hacer un poco lo que nos da la gana y es la forma que tenemos de expresarnos. Ahora que se ha profesionalizado, pues he aprendido un poquito a comer mejor, a entrenar. Pero básicamente hacemos un poco lo que nos da la gana. Y si lo quieres profesionalizar, pues ya cada uno como quiera. Yo he aprendido a nutrirme, digamos, a comer mejor. Y aprendí ciertos entrenamientos y estiramientos que me vienen bien para fortalecer y no lesionarme. ¿Y lo notas cuando lo estás haciendo o sobre todo a post? Noto cuando voy a patinar ahora, de que no se me va tanto el cuerpo. Es como que estoy más fuerte, que mi cuerpo aguanta más. Noto más el core, como que estoy un poquito más fuerte. No es fuerte grande. Claro, claro. Es fuerte de tener fuerza. O sea, eso lo voy notando. Porque yo no busco ser grande. Dirías que tienes como el… O sea, es este el tipo de cuerpo que tiene un skater. O sea, suele ser así, una persona delgadita, muy fibrada. No hay ningún tipo. No. Es que tengo amigos más pequeñitos y más delgaditos y amigos más grandes y más gordos. Ya. O sea, es que las apariencias engañan. El menos pensado te puede hacer trucazos. Dices tú, este está gordo, este no patina. Pues sí, patina. Se me va una de las excusas, tío. Mis colegas decían, no, tío, yo creo que soy un poquito demasiado alto. Claro. A ver, ser alto no viene tan bien para el skate, ¿eh? Digamos que el centro de gravedad… Tienes tus excusas. Claro. El centro de gravedad, si eres más pequeñito, más fácil para rotar y algunas cosas. Y sí que profesionalmente, por lo general, la gente que patina es delgada y está fuerte. Porque patinamos muchas horas y al final te pones así. Pero hay gente que no patina tanto y está gordo o súper delgadito y patina genial. Hemos visto que venías de Bali, estabas en París, después Barcelona, has estado en Galicia, estás aquí en un lapso de siete días. O sea, pero en Bali has estado bastante, ¿no? En Bali he estado dos veces. Ahora he estado dos semanas allí. Dos semanas. O sea, ¿tú tienes casa fija? Tengo un sitio donde dejo las cosas. En Móstoles, otra vez que volvemos a Móstoles. Claro, tío, en Móstoles represento. En Móstoles tengo mis cosas y luego viajo. Ahora que estuve lesionado, estuve mucho tiempo en mi casa, pero ahora que vuelvo al ruedo, pues nada, viajar lo que me toque. Y además soy un poco culo inquieto y si puedo, me voy. Tío, siguiéndote, justo hablando de lo de Bali, hiciste una cosa que me moló un montón, que pusiste algo, le regalaste una tabla a un chaval y luego pusiste algo como rollo, oye, si te enfadas, no rompas tu tabla, o sea, regalas a la vida y tal. Y, o sea, te agradecí que pusieras eso porque yo me acuerdo de pequeño patinando por Colón, o sea, cuando tenía 13, 14 años, que las tablas valen una pasta, ¿sabes? Yo no tenía dinero y me acuerdo que venía gente, tío, y nos regalaba sus tablas usadas, tío. O sea, me regalaron una tabla y la usé dos años y me pareció como un mensaje bastante guay, tío. Es que yo creo que al final es eso, ¿no? Reciclar es eso, es darle un segundo uso o usar algo otra vez o darle una segunda vida y eso es, yo creo que es súper importante y más en el mundo del skate. Y luego el skate es caro, solo la tabla a lo mejor te vale 60 euros y un completo entero igual unos 200, 250. El skate es caro. Entonces, no todo el mundo se lo puede permitir. Si tú te vas a cambiar una tabla, por ejemplo, yo ahora no me duran las tablas como antes. Yo antes me quedaba sin nos y sin tail y se me quedaba todo esto astillado y patinaba con eso. En mi casa no había dinero, no se compraba. Entonces, yo usaba lo que la gente dejaba, tiraba o me regalaba. Yo recuerdo eso de tener un 36 o algo así y patinar unas zapatillas de un 40 o un 42 con los cordones súper atados porque no había otra cosa. Pero a mí eso me parecía genial. Y cuando veo a alguien que... Una cosa es que se rompa la tabla patinando y la apartas o gastas las zapatillas. Y otra es que te enfadas tú y empiezas a romperlo. Es como si te enfadas y empiezas a romper el móvil. O sea, no... No sé, no me parece algo guay. Y yo siempre intento donar la tabla. Siempre la regalo. Y tengo en casa una caja con ruedas de skate, una caja enorme con zapatillas y tablas amontonadas para regalarlas, para dejarlas por ahí. A veces en Instagram las escondo y digo por si alguien la necesita. Luego están los haters que dicen no dejes material usado, cosas tal, pon algo nuevo. Es como... No, es que no tengo que poner... Claro, al final es un comercio. La marca es bien de la venta. Pero yo lo estoy reticlando. Y si a alguien de verdad le hace falta, va a ir ahí y lo va a coger. Porque a mí me hizo falta en su día y sé lo que es. O sea, cuando hablabas de competir, es una de las grandes incógnitas que yo tengo. O sea, ¿cómo funciona una competición de skate? Hay muchos formatos. ¿Tú en qué compites? Me gusta competir en todo. O sea, todo lo que sea patinar, sea un halper, rampa grandes, un bowl o una barandilla de calle, lo hago todo. O sea, es que me gusta patinar todo. Mi fuerte, la rampa. Entonces hay varios formatos. Puede ser dos rondas, a lo mejor, y puntúa a lo mejor de 40 segundos o un minuto cada ronda y te cuenta a la mejor. Y tú haces lo que quieras en ese tiempo en todo el skatepark, tu dificultad, tus trucos, tus aéreos, lo que te dé la gana. Cada uno elige lo que quiera hacer. O luego hay otros formatos que es en calle, que tienes una ronda y luego best tricks. Haces cinco trucos y te puntúa a los tres mejores o a las mejores puntuaciones. Entonces hay varios formatos, te los puedes inventar. Y en este campeonato era seis personas en la final, seis personas, diez minutos, todos a la vez. Y eso mola mucho. Eso es una jam session. Es algo que se está perdiendo a veces, que estamos acostumbrados a formato olímpico y tal. Pero esto es lo que mola porque tienes seis o diez minutos para improvisar todo, porque te puede pasar que uno se te mete en medio y tienes ganas de cambiar tu línea. Entonces eso es lo guay. Ahí demuestras un poco cómo eres patinante. Y en las que son más... O sea, en las que estás tú solo, ¿tienes una rutina de que sabes qué es lo que vas a hacer o te dejas improvisar? Están las dos. Puedes prepararte una ronda o puedes improvisar. Yo, depende del campeonato, a veces me he preparado para los Juegos Olímpicos, me he preparado una ronda, pero también tienes que tener esa habilidad de poder improvisar por si algo te sale mal. Que a lo mejor te lleva un poquito el cuerpo y te cambia la dirección. ¿Y en el aire lo puedes hacer eso? En el aire a veces te puede pasar que ves que no vas a caer bien y giras un poco más la tabla y en vez de salir para la derecha sales para la izquierda y tienes que saber cómo enfrentar el skatepark para improvisar eso y seguir la ronda. Porque al final estás en los Juegos Olímpicos y tienes que seguir. No puedes salir y decir, mierda, me he perdido. No, no. Tienes que estar preparado para eso. ¿Entrenas sin tabla o no? Lo sueño. Sueño trucos a veces. Sí. Sí. Yo el día antes del campeonato a veces estoy con los ojos cerrados y estoy intentando dormir y no me duermo porque estoy tan nervioso y me estoy imaginando la ronda que hasta muevo los pies por la noche. Me doy cuenta que en la cama y estoy moviendo los pies ahí, no sé. ¿Y hay como distintas escuelas de skate? Muchas. Ahora hay muchas. O sea, yo viniendo del mundo del piano y de la actuación, está la escuela rusa, está la escuela alemana, está la escuela francesa, que tiene que ver por el acercamiento que hay al instrumento. Pero en el skate hay como que la gente de este sitio… Escuela española. No, pero a lo mejor hay como… Desde la total ignorancia de en esta zona del mundo se patina de esta manera porque tal. Sí que se ve que en Brasil hay mucho nivel y muy parecido. Y es increíble el nivel que hay y que parece que un estilo de trucos parece que lo regalan allí. Todos se hacen ese truco, que es un truco muy difícil y que aquí a lo mejor no se ve tanto. Sí que me parece. Yo creo que es un poco por la gente que tengas alrededor. Es como las neuronas estas espejo, que lo ves y lo haces. Esa gente cerca que lo hace, pues es más probable que lo haga. Si tú vas a patinar de pequeño a un bol y están haciendo ese tipo de truco, claro. Claro, yo aprendí así. Porque cuando yo empecé no existía ni Instagram. Era fotolog creo cuando yo patinaba. Fotolog, sí, tío. Y yo aprendía de ver a la gente patinando o de cuando llegaba una revista o un vídeo de Estados Unidos y lo veíamos. Yo aprendía copiando a la gente así un poco. Tú que vienes de las Olimpiadas, ¿cuál es el gran siguiente reto? Cuando yo vi que estaba el skate en las Olimpiadas, como que estaba la escalada, fue como, ¿esto significa tanto para los chavales, sabes? La gente que está empezando. Alberto, ¿quién es? Claro, Alberto, que dices, joder, o sea, de repente te abre como un nuevo mundo de posibilidades, vas, participas, que es como el siguiente gran reto que tienes tú personalmente. Creo que en el skate tenemos nuestro mundillo de skate y nuestros retos normalmente están en nuestro mundillo, nuestros campeonatos, nuestras cosas. Y cosas externas como los Juegos Olímpicos te dan esa visibilidad y los objetivos... Juegos Olímpicos es cosa externa. O sea, la mayor competición del mundo lo veis como... Un campeonato externo a nosotros, creo que sí. Qué fuerte. Eso es lo fuerte que es el mundillo del skate. Pero porque no es gente que patina. O sea, no lo organiza alguien que patina. Sí que a lo mejor hay gente en la organización que son skaters porque no hace falta, porque al final tiene que llevar eso, un campeonato de skate lo tienen que llevar skaters, pero al final los Juegos Olímpicos no lo ha creado un skater. O sea, al final es otra organización. Y han metido el skate, yo creo, porque tienen mucho tirón, están buscando cosas urbanas y un poco la atención de los chavales. Y por eso está la escalada, el surf, el skate, son cosas que están haciendo ahora todos los chavales. Son deportes que están tirando bastante. Por eso está ahí metido. Pero para nosotros es un campeonato externo que si, por ejemplo, el skate no estuviera en los Juegos Olímpicos, yo seguiría patinando igual. Yo empecé a patinar y no había en los Juegos Olímpicos de por medio antes. Y tío, y ahora embajador de dockers. O sea, señor embajador, te dedicas a esto, tienes patrocinio. O sea, me parece muy flipante y felicidades. Claro, al final era esta la visibilidad. Dockers a lo mejor antes no hubiera puesto por el skate, pero ahora mira, el skate se está conociendo, ven cómo es y nos están apoyando. O sea, que es algo que es de agradecer. Aparte de la ropa, que bueno, yo ya había patinado dockers antes de empezar con el equipo porque me molaba. Al final, de tantas gilas que tenemos, necesitamos algo que te proteja un poquito. Y a mí me molaba. Y que ahora de repente venga dockers y diga, oye, te apoyamos, embajador, sponsor tal, y que me apoyen a crecer un poco, pues me mola. Eso es una pasada. O sea, cuando tienes una marca que te gusta y que usas de antes, a mí me ha pasado, claro, no soy deportista de élite, pero cuando tienes una marca que te gusta, que de repente viene a ti y te dice, oye, lo haces a gusto. Lo haces a gusto y con ganas. Y me mola el rollo que venga de California, que es la gran meca del skate. Y tengo muchas ganas, porque yo acabo de empezar con ellos, entonces tengo ganas de ir a California y empezar a hacer cosas juntos. Es el paraíso del skate aquello. Qué guay. O sea, claro, ha pasado con el skate que la moda del skate ha cambiado muchísimo desde los 90. O sea, yo nací en el 95, tú en el 96. 94. 94. Y no comento. No comentes, pero la moda, o sea, muy ligada al hip hop, muy ligada a la ropa ancha, muy hip hopero. Después viene todo lo contrario, en plan súper pitillo, camisa tan larga, ha habido muchísimo. Yo he cambiado también mi estilo un montón de veces. O sea, yo he empezado a patinar en chándal, tal cual, era en chándal, y con gorro hasta aquí. Y luego he tenido los pitillos de colores, de todos los colores súper apretados. Es un poco, bueno, también en esa adolescencia he ido cambiando, hasta encontrar un poco mi rollo. ¿Cuál dirías que es tu estilo? Mi estilo yo creo que es bastante normal. O sea, me gusta vestir bien, como voy ahora, me gusta ir así, pero también unos pantalones un poquito así anchillos. A mí me gustan más anchillos, para patinar, para sentirme más libre y más cómodo. Y camisetas normales, no me gustan ni oversized ni apretadito. Me gusta normal. Yo creo que mi estilo es así. ¿Gorra? Yo siempre gorra porque tengo el pelo que me llega por la cadera. Ya. Te lo lavabas mucho al pelo. El pelo, la verdad que... Oye, yo quería preguntar eso vos. Te lo juro que me iba a preguntar eso, pero te lo dices más. No, igual no lo va a frotar sobre su pelo. Sí, a ver, me lo lavo, pero no tanto. La verdad, yo creo que para que quede bien es no lavárselo tampoco todos los días. Yo no me lo lavo todos los días. Yo he aprendido eso hace poco, bueno, casi contigo, ¿sabes? Sí, te lo enseño. Yo me duchaba y me levaba el pelo, tío. De pequeño me lo lavaba todos los días. Dios, lo tienes muy largo. O sea, estás sentado y te llega por la cadera. Sí, sí. Y ahora está enredado y está un hecho... Sí. Está un poco así, pero... Siempre recogido, ¿no? Supongo, para cuando compites y eso. Depende de... Tiene que molar la foto saltando en el aire con el pelo. Tiene que estar muy guay también. Sí, porque si no se me pone la cara y no veo nada. Siempre lo llevo recogido a la hora de competir y luego surfeando suelto. Que lo tenía... O sea, que iba remando y se me iba poniendo aquí y ya no podía remar bien. O sea, ya me molesta el pelo. Igual me lo corto un poquito. Yo siempre he querido pelo largo. ¿Pelo largo? Siempre he querido pelo largo. Lo que pasa es que tú tienes pelo jabalí. Entonces, creo que largo es complicado. Tío, a mí un amigo me dijo... Mírale, Dani. O sea, ¿cómo le va a crecer? Te lo juro. Pero es que por los lados yo creo que te sale completamente... Es horrible, tío. Perpendicular al cráneo, ¿sabes? Igual te parecerías un poquito aquí como al cigala. Tío. Sí, güey. Tienes un poco cara, ¿eh? ¿Sabes qué me decía? De cantador. Y cuando me dejé el pelo un poco más largo, que es que nunca caes. Es como un afro. Mi colega me decía, tío, pareces el Bob Dylan judío. Te lo juro. Es por sí la frase. Y me quedé con esa frase, tío. Porque me lo he intentado dejar, pero es como, ah, súper cool. No, no puedo, no puedo. Puede ser. Yo siempre he tenido envidia de eso. Vamos a acabar la entrevista. Tenemos un pequeño jueguito que vamos a hacer. Este programa se llama Quieres ser mi amigo. Entonces, nosotros nos empezamos a conocer en directo. Entonces, queremos ver solo en esta pequeña charla que hemos tenido si nos conoces un poco más o menos. Entonces, te vamos a hacer unas preguntas y, rápido, tienes que contestar de qué crees que hablamos. ¿De qué crees que hablamos? ¿De qué crees que hablamos? ¿De qué crees que hablamos de todos? Sí. Entre Dane y yo. Dane y Mario. Dane y Mario. Espera, saco mis apuntes. ¿Lo tienes por ahí? Listo, listo, listo. Perfecto. Venga, va. El test. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Eres tú? Sí. ¿Quién crees que sale más de fiesta? Dane. Correcto. ¿Quién madruga más? Mario. Mario, sí. ¿Quién se ducha todos los días con agua fría? Mario. Sí, joder. Somos amigos. Joder, tío, eh. ¿Quién es más cabezota? Mario. Sí, tío. ¿Quién pide comida a domicilio cuando tiene comida en casa? Eh, Dane. Tío, pero ¿por qué? O sea, ¿le has pasado las preguntas de antes? Seguimos. Te lo juro que es verdad. ¿Quién coge más taxis? Dane. ¿Yo? O sea, Mario, sí. Mario. No, Dane. Perfecto. Vale, una. ¿Quién coge más el metro? Pues ahora sí, Mario. Dane también. ¿Vamos? Sí. Los dos. No sé por qué voy contra Dane. Ya está. Lo has liado, tío. Has empezado demasiado bien. La habéis agafado. Lo habéis dicho. Vale, la siguiente. ¿Quién es más probable que sea un espía? Sí, por supuesto. ¿Quién no tiene primos? No lo sé. ¿Qué miras? Está como mirándonos de arriba abajo. ¿Qué información vas a tener? Está jugando el póker. La entrevista jugando el póker, tío. No me mires. Yo creo que Dane. No, tío. Soy yo. Yo no tengo primos. ¿Tú tienes primos? Sí, somos como 30. Hostia, tío. Lo cuesta a ti. Comparte, tío. Son todos de Cádiz, de Sanlúcar. O sea, bueno, es de Cádiz, por lo general. Y yo soy el único que se ha quedado en Madrid con mi hermana. Pero somos muchos, muchísimos. Tenemos dos más. ¿Quién habla dormido? Mario. Sí, tío. Yo hablo todo el puñete. Está dormido también. ¿Quién tiene más de 9.300 emails sin abrir en el móvil? Mario también. No, tío. Yo tengo cero. Sí, vamos. ¿Tú de qué team eres? Yo no, o sea... O sea, ¿te llega un mail y lo abres o lo eliminas? No, es que me llevan muchos emails y de publicidad. Y ¿sabes lo que me pasa? Que no estoy tan puesto con las redes. ¿Tienes tu móvil ahí? ¿Quieres ver cuántos? Sí. ¿Cuántos mails? ¿Cuántos mails tiene? Yo creo que así. Vale, yo voy a decir... Tío, es que tienes 9.300. 4.500. ¿Y tú? Es que no me gusta nada esta conversación. O sea, es que paso de intervenir. A Mario le da todo, tío. No, te juro, no quiero intervenir. ¿Cuántos mails tienes? 4.290. ¡Ey, está cerca, tío! Sí, está cerca, bro. Sí, sí, sí. No sé cómo funciona. Bueno, tío, eres skater, tío. A ver, intento mirarle. Digo, venga, va, ha pasado un mes. Me voy a poner a eliminar. Y me pongo a eliminar, pero que me salen muchos anuncios de cosas que no sé por qué. Y me intento quitar, pero no... Es que Mario abre emails porque le llegan emails de verdad importantes y tal. Yo a mí no. Yo quiero que me llegue un mail y leerlo. Y si no me importa, lo elimino. Yo ahora mismo tengo dos. ¿Y por qué tengo dos? Porque no los he contestado. Es perder mi tiempo. Pero a mí me llegan igual 100 emails. Y es publicidad. No son emails importantes. Tío, pero le bajas abajo y pone de suscribirme de esto. O directamente como spam. Hay páginas que no. Entonces es como, te tienes que meter, iniciar sesión, no me acuerdo de la sesión. Y es como, qué pereza, chaval. ¿Qué es? Me parece fatal. Ahí es cara de gris. Yo intento... No tengo ni cero ni nueve mil. Tengo cuatro mil. Sí, estás justo en medio. Estás justo en medio. No eres team ninguna de las dos. No, a ver, o sea, después de esta entrevista, después de este test, ¿de quién serías amigo tú? Sin compromiso. Sin compromiso. Elige rápido. ¿De quién serías amigo? ¿Sabes lo que pasa? Que no os conocía a ninguno de los dos. Pues ya está, da igual. Pero creo que igual tengo más en común con Mario. Pero en forma de ser, creo... Me ha dolido, no pasa nada. Me voy. En forma de ser... Me voy, ¿no? En forma de ser un poco porque es lo que he visto. No te enfades. No te enfades. No te enfades. A ver, él no ha patinado, pero es que un scooter no debería dejar de patinar nunca. Dani, muchas gracias por venir. Esperamos que te lo has pasado bien, que te vaya muy bien con todo y nos vemos en la próxima. Chao, tío. Chao. Chao. Por favor, síguenos en Spotify, Google Podcast, que es gratis y nos ayuda un montón. Tenemos Instagram, Twitter y TikTok y todo lo que subimos es súper, súper gracioso. Gracias.